Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora, el juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti 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 Déjame No juegues más conmigo Esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Quiero estar No hay nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer No volveré Porque a tu lado yo El camino Que yo el mío Seguiré Por eso Por eso ahora Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Porque a tu lado Porque a tu lado yo No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigo Que sigas tu camino Que sigas tu camino Que yo el mío Seguiré Por eso ahora Véjame Vén conmigo Por eso ahora Véjame 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video